A ver Me calienta pies ¿Tienes calienta pies? ¿Tienes calienta pies, tío? Hermano, soy un puto abuelo, o sea, literalmente Te lo juro que siempre me duele la cabeza por los pies fríos Y ya es el tercero que Que uso, ¿eh? O sea Ya me he cargado dos de tanto usarlo, imagínate Es que, escúchame, yo he escuchado Vamos a poner los focos, vamos a poner la webcam Y es la primera vez que escucho, yo voy a poner calienta pies Vamos a poner calienta pies, tío Buenas, chicos, ahí estáis, soy Viroc Hoy tengo un vídeo especial Hoy tengo un vídeo Cuidado con el vídeo de hoy, ¿vale? Antes de continuar Vamos a jugar lo que por muchos desarrolladores es La obra maestra de los juegos de Pokémon El juego perfecto, un juego con muchísimos premios Un juego con muchísimas nominaciones Que está actualmente en desarrollo Y que por todos los detalles dicen que es Lo mejor que se ha hecho nunca Para ello, antes de nada, por supuesto, tenéis en la descripción Todas las redes sociales de los creadores Para que podáis hablar con ellos, la descarga oficial también la tenéis Y toda esa vaina Hoy vengo con un colega que tenía muchísimas ganas de grabar Un colega que vamos a poner a un retito muy chulo Bueno, followers, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? Muy buenos días a todos Soy Willyrex, ¿te imaginas? ¿Qué tal, guay, tío? Es un honor, de verdad, te lo juro Es un honor estar grabando contigo O sea, es un honor estar grabando contigo, Oscar Así que... Sabes, bro, que ya luego te paso por Paypal Lo que tengo que pagar Sí, claro Pero escúchame La cifra rodando los 6-0, ¿vale? Que aquí las tonterías... Sí, verdad, que eso me ha dejado, me ha dejado Por fin, tenemos aquí al gran Joshua Un chaval que está reventándola Tenéis su canal también en la descripción Un colega muy, muy, muy bueno Que, por cierto, tiene una serie que está guapísima Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Tenéis su Instagram Lo cual lo vais a ver en la Yaudi y tal Y he dicho, tío, te acabo de jugar este juego de Pokémon Y solo trae a gente que me cae muy bien Que está reventándola y tal Y que merece la pena He dicho, pues, como tú no sabes nada del juego Y yo tampoco Hemos reaccionado a los dos a la vez Pero aparte de eso Vamos a hacer una super meta Si este vídeo llega En verdad me he colado un poquito Pero si llega a 5.000 likes Sí, sí, lo sobra, sobra O sea... Yo creo que llega Yo solo por los dragones que tiene mi colega en la silla Yo creo que se merecen 5.000 likes 5.000 por cada uno Que coste, ¿eh? 5.000 por cada uno Si no llegamos a 5.000 likes Los dragones se comen a mi colega Así que 5.000 likes Y en un futuro muy prontito Este chavalillo haremos un pedazo de lo que Cuidado Pokémon Realidad Assistant No tengo ni idea de cómo va, ¿vale? Tenemos aquí a la profesora Que, ojo, ya tenemos detallitos como que Fíjate como que está parpadeando y todo, tío Buena waifu, ¿eh? Hostia Empezamos con la waifu del juego Vale Se llama Aya Hola, soy la profesora Aya Quería informarte de que Si descargaste a este fan game En el sitio web Diferente a PokerDiverty O a cuenta Twitter oficial Está siendo timado Porque mucha gente Como dice aquí Monetiza los links Como que cuando va a descargar el juego Le mete unos cuantos AdFly y tal Y pone en pilero de autores Así que nada Yo con su permiso Dejo su Twitter oficial Y podéis entrar a descargar todo lo que sea Vale Empieza con un chat-off Que tiene también Una especie como de gomilla Como ella ¿Sabes lo que te digo? Hostia Estaba Están las animaciones curradas, ¿eh? Sí, sí Estaba bastante guapo Joder, tío O sea, ese es el primer bloque que veo Donde están Yo por lo menos Bajo mi parte Ya sabéis que yo en el tema Del Harry Runitan No domino demasiado Pero Joder, está ahí en plan La primera vez que veo Que mueven la boca, tío Te lo juro En los ojos No, no, no Es que este tipo de cosas Está roto Sí, sí, sí Aparte de eso Podemos introducir un código de regalo Que en este caso no tenemos Pero para conseguir Cosas extra Ya sé Incluye la función de código de regalo Cuidado Empezamos con el juego ¿Vale? Región de esoteria Central petrolífera ¿Ok? Vale, te dice que estamos En una especie como de Estamos súper lejos De lo que es la La región Estamos en una especie de islita Oye, yo tengo ganas De ver el estilo gráfico que tiene Eso es lo que más me gusta a mí De los ¡Uf! ¡Uf! ¡Chaval! ¿Sabes lo que me recuerda A los metales de luz, tío? No sé por qué O sea Hostia, qué guapo que está Pero que locura, ¿no? Está muy guapo, ¿no? O sea, el estilo Joder, qué estilo gráfico Me acabo de quedar Me acabo de quedar Señor, es un placer Poderte a bien Mira las nubes, tío Como bajan y todo, ¿eh? Hostia, tío Está currado Currado, ¿eh? De locos El informe que pidió Estará listo para entregar En breve Le rogamos que espere un momento ¡Olo, olo, olo! ¡Uf! ¡Qué frito manota, tío! ¡Qué frito manota! Que te quita en el puesto Está humillando un poquito Ya veo Sin problema Tomaos el tiempo Que necesitéis Esa revisión Es realmente importante Vale, estamos en la central Petrolífera Eh, ¿qué ha pasado? Le ha salido una pantalla, tío Y al mini Le ha salido una pantalla Holográfica, tío Vaya chetada Buenos días, Metis No esperaba la llamada tuya Tan temprano Siendo honesto Me encuentro algo alterado Por la central petrolífera En esto Vale, como que hay un problema En la central Fíjate que está Como cerrando los ojos Tiene como expresiones, tío Sí, 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 sí Escúchame, tú que entiendes De todo el tema de run hacking Esto es una locura Esto es una locura ¿Cuánto crees que podría Desarrollar un juego así completo De unas 20 horas Como siempre Eh Es que no lo sé, tío Es que esto es RPG Pero para pulir tantísimos Estos detalles Años, ¿no? Esto destruye Esto destruye Claro que sí Esto destruye cualquier juego Que haya jugado nunca, tío A no ser que sea Que te enchines ahí Y te tire 24 horas al día Fíjate, fíjate Cuando hace un comentario Mira, fíjate Está como diciendo Sí, sí, o sea Las expresiones, eh Los, el tema de los dibujos y tal Claro, y habla Y el texto más pequeñito De esa introducción A dolido Es, es De locos, tío Vale Ojo Fíjate los planos Ojo, que bonito se ve, eh Fíjate los planos Que hay, hermano Hostia, tío Ojo Pronto Muy pronto Podremos mostrar al mundo Algo nunca antes visto Algo revolucionario Sistema Real Idea Está totalmente en castellano, ¿no? Sí, sí, sí Ahora vamos al Pueblo Jaspe O Pueblo Jaspe Creo que sea Que eso Hay que empezar la aventura Que es lo que Claro, esto es una Introducción extraña ¿Qué papel te gustaría De ese piano en esta aventura? ¡Hola, tío! ¡Hola! Hostia, se lo han currado, eh Qué guapo, tío Aparte, ellos mismos Hacen los diseños De los personajes, eh Waifu o Waifo Waifo Vamos a ponerle Waifo Waifo, Waifo Vale, tiene entrada de texto Ole Le ponemos Yosubro ¿Yosubro? Vamos a ponerle Yosubro Vamos a ponerle Yosubro El Yosubro Hola, mire qué guapo, tío Tío, se ve muy bonito, eh Se ve muy... Joder, está bien Aquí está la madre Como que está como probando la cocina, ¿no? Tiene una talita de queso Mira, fíjate la encimera Talita de queso Microondas Ahí hay un Puruli Qué guapo el Puruli Noticias de última hora Una aspirante acaba de vencer el alto mando Y está a punto de enfrentarse a la campeona Hacía mucho tiempo que nadie lograba algo así No se lo pierdan, damas y caballeros A un lado tenemos a la joven aspirante Que ha arrasado con los cuatro miembros del alto mando A otro lado, campeón actual Sara, la invidente ¿Invidente era? ¿Invidente, hermano? Invidente o invencible ¿Invidente no es algo malo? ¿O no lo tengo que ver? Claro, el invidente es que no puede ver ¿Sí, verdad? ¿O no tengo que ver? Ya, me acabo de quedar Jesús, bro, tienes que ver esto Puruli, ve y despiértale Que te despierte un Puruli y lo vean, eh Hermano, es que me gusta mucho dormir Lo siento en alma, pero no me va a despertar No me va a despertar Mira qué guapo, mira qué guapo, tío Está bonito Joder, tío Qué estilo gráfico tiene, madre mía Eso es que flipa Precioso Aquí estoy pillando una de referencias que flipas, tío Madre mía Mira, de primeras, ese iphone de este color Mira, 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 fíjate la ventana, hermano El reflejo y todo ¡Bolo, tío! ¡Loco! ¡Bolo, tío! Aparte, fíjate Mira, que tiene aquí como póster, tío El iphone es shiny y todo ¿No? Y este iphone es una referencia Eh... Al juego de Pokémon de la joya de Arceus Que hace mi colega Pablo Que es una bestialidad Y fíjate que aquí la estantería tiene un brillo Como que se puede interactuar ¡Hola, hola, hola! Ya desde el principio ¡Loco, loco, loco! Este es demasiado ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Es demasiado, ¿no? Una estantería con un brillo significa que contiene un libro que puedes leer Pero eso ya lo sabías, ¿no? El tiempo no avanza en el tiempo real Depende de tu actividad a los alrededores Puedes saltar texto mediante la tecla X ¿Vale? Puedes cambiar la configuración de los gráficos ¿Puedes cambiar la configuración de los gráficos? Claro, por si tira... Por si tira... Es demasiado para un ordenador más porquecillo ¡Qué bestia, tío! ¡Madre mía! O sea, pero eso lo puedes cambiar ahora desde el menú de opciones y eso Claro, pero esto casi nunca se podía hacer, tío A ver si pueden poner más tochos o algo ¿Te imaginas? Se pone la vida real No, supongo que estará en la... ¿Te imaginas que se ve todo entre el de todo? ¡Qué bonito es! Es que me gusta porque los seccionarios están muy cargados, tío Es de... No sé De detalles, de vida, tío Sí, 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 sí Es muy bonito, ¿eh? Increíble Tras un combate muy reñido Sara se alza con la victoria una vez más Parece que la campeona se acerca a intercambiar unas palabras con la aspirante ¿Y cómo? Corta la retransmisión justo ahora Van a cortar... Aquí ha pasado algo raro, creo, ¿eh? Vale, parece que iba como la campeona Y va a darle el título o algo así Como que se corta la emisión Te has perdido uno de los mejores combates jamás librados Eso ha sido espectacular Hasta que llegue Yosu Bro y lo reviente Se ve precioso Madre mía Y salimos al pueblo Vamos a ver el pueblo ¡Bua! ¡Eh! Me han usado una foto ¡Ojo! ¡Ah, perdona, Yosu Bro! Ahí está Elion Solo quería sorprender hacerte una foto No me había dado cuenta de que tenía el flash puesto En fin, ¿qué te parece? A ver, a ver, miso ¡Miso! Hostia, tío ¿Te imaginas que nos enseñara la foto, tío? Ojo Vale, quería hacer una foto a la entrada y tal, ¿vale? Entonces Quería fotografiar a la waifu Pues la habíamos cogido Y en verdad no he hecho la foto a nosotros Vale, podemos interactuar, tío Con lo que es el... Mira la agua y todo, tío Se ve muy bueno Es que a mí... Yo es que soy fanático de los RPGs y... Y los JRPGs y tal Y los que se ven así O sea, el estilo gráfico... Mira, tío, el espantapájaro El espantapájaro es un cactún, tío Es un cactún, tío ¡Qué guapo! Y está seco, ¿eh, pobrecillo? Madre mía, qué guapo Está chiquísimo Está rip, ¿eh? Tío, siempre hay calvos en los juegos, ¿eh? Como mola A ver... En vez de decir la tecnología increíble Dice... La tecnología es una mierda Los chiquillos me hacen más que pasar el tiempo con sus maquinitas Tío, lo guapo, vale Pero no digo La tecnología sí que se ha cargado El tema del internet sí que se ha cargado un poco El tema de los videojuegos, ¿eh? Porque cuando te juntabas de chiquillo y decías Yo sé cómo conseguir a los reyes, tal y cual Y madre mía Ese está guapísimo, tío Qué época, qué época, ¿eh? Vale, estamos en el mirador Mira qué guapo el talón Voy a contártelo Se va del pueblo, tío, Lelio Ah, hay que irse con él a vivir la aventura, hombre Claro, él quiere convertirse en un gran fotógrafo He estado trabajando muy duro en el huerto de mi abuelo Para poder ganar dinero y comprarme esta cámara Pienso viajar con ella toda la región de esoteria Y dice que quiere hacer fotos como por así decirlo en todo el mundo Tío, en verdad es lógico En plan, está todo el rato en el mismo pueblo siendo un adolescente y tal Dice que nos invita a irnos con él Buah ¿Te imaginas que este juego es un juego en que vas con dos personas a la vez, tío? Hermano, estaría guapo, ¿eh? Ostras, ostras Estaría, puf Estaría flipante Dice que vayamos a hablar con la profesora para que nos dé Dice que necesitamos un Pokémon y tal, como es lógico Venga, entremos Hostia, se ha escuchado, se ha escuchado un golpe en el cristal Ojo Este te quito de una vez por todas Croac Para dejar que te ordeno que vuelvas aquí ahora mismo Hazme caso, te lo suplico Me está liando, tío Madre mía Tenemos aquí a un niño o algo ahí dentro, ¿eh? Ya verás tú Mira, mira Dice, dice Todas cosas que hace Bastante cosas Venga, venga Me voy Ya te digo ¿What? Se ha ido, tío Se ha ido, pero ¿Qué ha pasado? ¡El chato! ¡El chato! Se ha vuelto loco, hermano ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, ay! Que haya ganado algo Ojalá pudiera No me deje acercarme Oh, ya te has calmado Ya está, ya pasó ¡Olo, olo, 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 olo! Bueno, 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 bueno Se le va, ¿eh? En la sala de la derecha En la sala de la derecha Hay algunos Pokémon Usa alguno ¡Hostia, los starters, tío! ¡Lol! ¿Qué es? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Hermano! ¡Hermano está guapo, eh! Ese está muy guapo Ese está guapísimo también ¡Uf! ¡Qué bonito, tío! Pues cogemos, bro ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Lo echamos a pito, pito, gorgorito? ¿O qué? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Tú tienes alguna preferencia? A ver Yo siempre cojo los de planta, en verdad Siempre he solido coger los de planta En los juegos de Pokémon Pero es que, hermano Ese está muy guapo, ¿eh? Ese está guapo ¿Cogemos este? Venga, va, dale Sí, sí, sí Agua, agua, agua Agüita, agüita Vale, primer combate Vale, ojo, ¿eh? ¡Hala, pero mira! Hay que calmarlo Pero, pero fíjate tú El fondo de batalla, hermano Hermano, está muy currado, ¿no? Mira los póster del fondo y todo, tío Yo tengo ganas de verlos ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! ¡Mira qué guapo, tío! Tengo ganas de ver los ataques A ver si... Lo que pasa es que ahora vamos a ir con fracasas, seguramente A ver Está bonito, ¿eh? Dócil Vale, tiene torrente, gruñido, destructor y burbuja Y tenemos cinta Así que lo vimos también Hay aquí concursos Pokémon Sí, tiene toda la pinta La verdad Vale, vamos a hacerle burbuja La burbuja Ahí está Vale O sea, aparentemente no debería ser muy... Vale, buenísimo ¡Oh! Ahí está fuera A tomar Lo conseguimos calmar Seguimos a nivel 6 Bien El del faz me gusta mucho, ¿eh? Está muy guapa Está precioso, la verdad Un fuerte que se ha calmado Muchas gracias Te da buena muy grande Tuve un despide de mañana Y olvidarles de comer a mi chato Cuando no come En fin Se vuelve loquísimo, ¿eh? Hermano, ¿cómo no va a estar loco? Si no come yo también me vuelvo loco, tío Mira lo que dice el investigador en Polovagini Esta mañana Se olvida siempre Normalmente ha sido el clave de comer a los Pokémon Madre mía Madre mía y madre mía Vale, la profesora parece que es como un poquito novata, ¿no? Quizás Sí Y se pone la revista de ella, tío Bueno, ¿cómo se va a subir al hombro, tío? Yo también quiero uno para que se me suba al hombro Qué guapo Qué guapo Tiene dos dragones, cabrón Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ¿eh? Ya ves Vale, le damos nuestro nombre Vale, le damos que queremos conseguir un Pokémon Vale, era bastante obvio que nos da el starter, vale Ahí está Una condición Es verdad que está liando a la profesora para coger lo que te van a coger Vale, nos da las Pokédex, ¿ok? Vale Con ella registrará todos los Pokémon que vea y se atrapes Me da mucha ilusión que viene a enseñármela de vez en cuando Incluso puedo ofrecerte alguna cosa recompensa por tu trabajo Qué guapo Ojo Ojo Hostia, espérate, espérate Mentira que hay follow me Oh, sí Oh, sí Hermano, qué currada Qué currada, tío Vuelvo a repetir Game Freak, toma nota Toma nota Madre mía, ¿eh? Esto está guapísimo Brutal, ¿eh? Hemos comenzado fuerte Hemos comenzado con un aspecto gráfico súper guapo Hemos comenzado viendo que está todo detalladísimo ¿Hemos quedado locos o no, compadre? Buah, yo tengo hype por jugarlo, te lo juro O sea, brutal, ¿eh? Brutal, o sea, he flipado Esto ha sido increíble Pero bueno Si queréis una segunda parte de esto Y un loque No de este juego Sino de un loque con reglas, con cosas guapas En un futuro Con mi colega y yo 5.000 likes Todo el mundo ha suscrito al canal de mi colega Todo el mundo ha suscrito a este canal Y también combates Combates Pokémon y todo, ¿eh? En plan Ojo, cuidado Ojo, ¿eh? Ojo, ojo Que lo hablamos y ojo, ¿eh? Ojo Ojo Poco se habla que se puede venir combate muy guapo Ojo, ¿eh? Pero guapo, de verdad Guapo O sea, ojo Como nosotros Igual Entonces va a estar muy guapo Sinceramente Gente, espero que hayáis disfrutado este tipo de contenido Dejar un buen like, suscribirse y todo ese rollo, ¿vale? Chao Chao, chao Claro, claro Me he quedado así el rato esperando en plan Venga, di chao, chao Y tú dices en plan Venga, chao Bueno, si lo quieres recortar ahora me despido mejor No, no, que va Lo pondré en blanco y negro y todo seguramente Ya está muy guapo Voy a ponerme calienta a pies Jajaja